Nos compraron el alma barata, hasta la sangre lo sacan a placa, ni con un contrato de guitarra. Pero primero me matan hermano, porque prefiero morir peleando que ser esclavo. Industria sucia, con la lluvia de ácido, aprende la historia del tiempo. Más y vos, cuando controlan el negocio y la cultura, la música se vuelve el comercio más dura. Y la reina latina, pintada como caína, es más que bailarina, ocupa en la esquina. Es abogada, profesora más desolada, para nuestro futuro cuando está embarazada. Mira nuestra gente, crucificada, y la manera desgraciada que estos perros no hablan de nada. Más que fiestas y riqueza que la gente no tiene, así que ahora vas a ver la violencia que quiere. Un movimiento de verdad ha empezado, veniendo, liberando a los pueblos encarcelados. Todo el Estado y seramos independientes, es hora de revolución, nuevamente. Un movimiento de gente latina, todos los mexicanos, con la gente de Boricua, con la gente de Perú. Oh, yeah, one of two niggas. Yo, you're like the leader from the Animaniacs. Hombre, you're going through every country, man. Some of you young niggas watch that show. You old niggas watch that show, too. Shut up, man.